Hola amigos de youtube soy Raúl de maderareclamada.com hoy les vengo a mostrar algo muy simple esta caja esta simple guía que nos permitirá hacer cortes a 90 grados y a 45 grados yo la llamo caja ingletadora porque hace lo mismo que una caja de inglete para hacer rucho pero es para nuestra sierra circular con esto realmente convertimos en una ingletadora a nuestra sierra circular es muy simple de hacer es muy práctico se hace simplemente utilizando maderas viejas aquí vemos la caja no tiene una guía por donde desliza la sierra no nos permite ir hacia otro lado tiene topes laterales verdad y allí todo está puesto a escuadra para que el corte sea preciso a 90 grados bueno las consideraciones que hay que tener para este proyecto como les decía es que todo esté totalmente a escuadra las maderas tienen que estar bien cortadas las guías tienen que estar bien puestas verdad yo tengo aquí una guía que utilice para hacer los 45 grados todo tiene que estar en perfecta escuadra todos los palitos los restos de madera que usemos para hacerlo tienen que estar perfectamente bien cortados todo a escuadra todo cepillado todo preciso digamos para que sea útil por otro lado tengo esta pequeña prensa aquí que cree que es simplemente un tope para poder hacer cortes repetitivos y cortar siempre a la misma altura está hecha con una tuerca araña o tin up como dice en inglés un pedacito de hilo dos tuercas para agarrar la parte que afirma y nada simplemente tres vueltas queda firme y ya puedo hacer los cortes repetitivos las veces que haga falta y siempre haré a la misma medida aquí podemos ver como como cortamos una y otra vez y todos los pedacitos quedan en este caso de 12 9 centímetros pero lo puedo llevar a la medida que que necesite verdad este implemento es ideal para cortar listones para hacer trabajos de marquetería y cuestiones así no en maneras no muy gruesas y nos permite hacer cortes precisos y exactos le dejo lo mejor y así de esa forma puedo cortar mucha madera de misma forma lo importante es que el corte siempre va a ser a 90 grados siempre va a estar preciso y también como les decía le puse la opción de poder cortar a 45 con perfecta precisión ya ven simplemente ahora vamos a empezar a ver un poquito el proceso de construcción pues lo primero es partir por una madera que esté perfectamente a escuadra todo lo mío todo lo corroboro esta madera tiene más o menos unos 50 por 70 o 50 por 65 pero bueno esto se puede adaptar a la manera que ustedes tengan son verdad tome una madera que tenía por ahí un sobrante como verán que está descolorido de un melamínico de algún mueble y luego todos son pedazos de madera estos son unos palitos de 2 pulgadas por 2 pulgadas que estoy usando luego lo voy a levantar un poquito más con unos trozos de contrachapado para lograr un poquito más altura y que me quede exacto de la altura de la hoja para aprovechar al máximo la hoja aquí este dos pedacitos de terciado contra chapado fenólico o como quieran llamarle también todo está perfectamente cortado a escuadra y en cada paso en cada proceso verifico todas las escuadras posibles para que todo quede exactamente a escuadra verdad en caso de los tornillos como verán yo lo perforo sin hacer el agujero guía porque estoy usando tornillos de drywall que son tienen una rosca la cual entra muy bien es como autorroscante verdad entonces no precisa el agujero guía no daña el material ni el contra chapado ni el que viene luego pero bueno si usan otro tipo de tornillos deben hacer agujeros guía allí estoy colocando el tope el primer tope de nuestra sierra le estoy poniendo cola fría y unos unas puntas verdad para que quede todo en su lugar con el con el martillo una vez que tenga esta guía colocada voy a proceder a hacer el primer corte apoyando la sierra contra apoyando la sierra contra esta guía ahí tuve que correr unos tornillos que me quedaban en el paso de la sierra voy a hacer el corte completo digamos de la guía esta maderita que voy a retirar ahora el sobrante lo voy a utilizar para hacer el tope a la sierra del otro lado aquí ya estaría terminada la parte de los 90 grados y ahora voy a trabajar para hacer la parte de los 45 con un listón que tengo cortado previamente a 45 grados en la parte de abajo y lo dejo sobrante en el otro lado para luego cortarlo con la propia sierra en el ya puesto una vez ya colocado en la guía bueno esto sería todo en cuanto a la construcción si te gustó el video te pareció interesante no olvides darle like no olvides compartir en redes sociales y suscribirte al canal muchas gracias por los minutos prestados y nos vemos en el próximo video